Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado ¿Problemas con las unidades de tiempo? Tranquilos, vamos a intentar solucionarlo. Pero para ello primero tenemos que comprender qué son las unidades de tiempo. En un reloj tenemos tres unidades de tiempo, las horas, los minutos y los segundos. Pero el problema viene cuando queremos pasar de una unidad de tiempo a otra. Para ello nos tenemos que imaginar una escalera, en la que tenemos que bajar y subir peldaños. Si queremos bajar peldaños tenemos que multiplicar por 60. Y si queremos subir peldaños tenemos que dividir entre 60. Ahora vamos a imaginar la misma escalera. En la parte alta vamos a encontrar las horas. En la mitad encontraremos los minutos. Y en la parte baja encontraremos los segundos. Si queremos bajar un peldaño de horas a minutos tendremos que multiplicar por 60. Si queremos bajar otro peldaño tendremos que multiplicar por 60. Si queremos subir un peldaño de segundos a minutos dividir entre 60. Y si queremos subir otro peldaño deberemos dividir entre 60. Pero ojo, vamos a ver esto en un ejemplo. Si tenemos que pasar 5 horas a minutos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a pensar un poco, no desesperemos. Vamos a imaginar la misma escalera. En la cual tendremos que bajar de horas a minutos. Vamos a tomar un tiempo para bajar un escalón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar por 60. Muy bien. Entonces 5 por 60 es igual a 300 minutos. Perfecto. Habéis entendido las unidades de tiempo. Felicidades. Ahora podemos ir a la tarea del cole. Si tenéis alguna duda, escribidme cualquier comentario. Os lo resolveré. Gracias.